Si en este verano quieres dejar de vivir en camisilla, short y zapatilla, estás en el video correcto. ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo 4 looks que pueden inspirarles a vestirse con estilo aún en el calor del verano. Porque sí, es posible. Y para empezar a explicarles cómo hacerlo, vamos ya al primer look. Para el primer look elegí un short blanco, cintura alta, de un jeans bien cómodo, una camisa más corta, de una tela bien finita. ¿Por qué? Para que las piernas estén libres y la camisa, la tela sea bien finita para que pueda dejar pasar el viento. En los pies decidí colocar un champión blanco. Sí, un champión blanco. Pero si sentís mucho calor, puedes cambiar por una sandalia abierta sin tacos. Solo que particularmente se me hace que el champión blanco le haga un poco más de estilo. Para finalizar el look, combiné con unas argollas plateadas, con una cartera también plateada, y decidí llevar el cabello para atrás para quitar un poco del rostro. En el segundo look elegí un monito o un masacón, como quieran llamarlo. A mí se me hace que es una de las piezas más cómodas para usar. Además de ser fácil de colocar, puedes simplemente ponerte, no tenés que combinar con ninguna otra pieza de ropa. Este masacón en particular es de algodón, que es una de las mejores telas para usar en el verano, junto con el lino, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son telas que tienen poros mayores, mayores, si comparado con una tela sintética, entonces dejan transpirar mejor la tela. Ya que este masacón es estampado, decidí combinar con accesorios plateados y en tonos neutros, como esta sandalia de tiras blancas y esta cartera también blanca. En este look decidí traerles una combinación de dos piezas bien sencillas, para que se den cuenta que dos piezas sencillas que tengan algún detalle diferente en ellas, te van a facilitar mucho la vida a la hora de armar un look con más estilo. Como es el caso de esta remera y esta pollera. ¿Por qué? Porque la pollera tiene unos botones en los costados y la remera tiene un fruncido en la parte de la cintura, lo que le hace al look mucho más interesante que si hubiera sido con una remera y una pollera común. Para dar los toques finales a este outfit decidí combinarle con un aro colorido bien grande que super combina con el verano y con cartera y sandalia en tono beige. En este último look decidí traerles una forma diferente de usar un vestido. ¿Por qué? Porque generalmente a los vestidos los asociamos con sandalias o taco o algo así, pero en este caso decidí combinar con un champión blanco para darle un toque inesperado al outfit. Además, usar este vestido con champión hace que este vestido bien corto parezca un poco menos corto de lo que parecería si usamos por ejemplo con un taco, lo que le daría también otra propuesta al look. Al final combiné con una cartera pink y unos argollas que combinan pink y rojo para darle más color al outfit. ¿Qué opinan de los looks? ¿Usarían algunos en este verano? Cuéntenme en los comentarios cuál es su favorito y cuál no se animan a usar. Espero que les haya gustado el video. Si les gusta este tipo de videos, déjenme muchos likes aquí abajo así voy armando ya otros videos igual a este. Suscríbanse al canal y síganme en mi insta porque voy a subir todas las fotos de estos looks. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!